Estamos aquí WTF, que le pase a ese calvito, que le pase a ese calvito Que le pase a ese calvito Hola amigos que tal y bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro Bienvenidos de esta vez al buen Sky Niños de la luz, ya está disponible la última misión de la temporada Así que chicos, sin más que decir, vamos para allá Hoy también hay nuevas cositas, empieza un evento así que van a tener videito doble Si es que ya lo subí, lo voy a dejar por aquí arriba Y si es que no, pues tienes que meterte al canal y buscar el videito Sin más que decir chicos, vamos para allá Y aquí nos va a acompañar nuestro amiguito Liam Ya saben, si me quieres agregar, puedes describirme a cualquiera de mis redes sociales que está en la descripción O unirte al Discord, ahí también hay varios niños de la luz Por si necesitas amiguitos Así que ahora sí, vamos para allá Última misión Visita el guía de conmemoración del almacén de la bóveda En la bóveda del conocimiento Podríamos hacernos TP Pero ya que estamos ahora con nuestro amiguito Vamos Modo Modo rayo McQueen Tampoco está lejos, no, o sea Ya que es la última misión, vamos por el caminito No está lejos Ahora sí Esta temporada estuvo Nuevamente presentando unos temas un poquito Reales Crudos y fuertes Veamos cómo termina No me he visto el final Así que vamos a vernos juntos de esto Si chiamos, pues chiamos juntos Porque si estaba medio Ah, también Les hice de las historias Por si todavía no han visto Les dejo por aquí arriba La historia de los espíritus Si es que les va gustando Vamos a hacer más de ese tipo de videitos Aquí está chicos Con la música y todo Es que es un juego demasiado épico Ah, hubo problemas también con eso del espacio compartido Veamos ¿Es solo una o dos misiones? Solo una Entonces quizá es diferente a todas las demás El día de conmemoración intenta reunir a los espíritus Encuéntralos y llévalos al centro del almacén Ya, este es diferente Este es diferente Ya, o sea Creo que está fácil Pero ¿Cómo le llevamos? ¿Les pedimos la manito o cómo? Y, pero si solo tenemos dos manos ¿Qué hacemos que? O sea, va a estar No sé Ahorita vamos a ver cómo le llevamos Un caballito Un torre extrema Que los llamemos ¿Ya? No sabe cómo Encuentra y lleva a todos los espíritus Con el día de conmemoración Ah, pero mira Dice que O sea, no está fácil Nos sentamos aquí What the fuck ¿Qué le pasa a ese calvito? ¿Qué le pasa a ese calvito? ¿Qué le pasa a ese calvito? Junta todas las piezas Oh, aquí Me imagino que a piezas se refiere a los espíritus ¿O qué? A ver Vamos ¿Hola? Aquí Vamos 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 por allá Vamos Y de ahí me imagino que le pido mano ¿O cómo? Oh, mira, 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 mira Todavía quedan tres espíritus más por encontrar ¡Lol! ¡Me lo llevo, chicos! A ver El siguiente Estaba Aquí ¿Vamos? ¿Hola? Bien Vamos por allá Un poquito con No pasa nada ¡Vamos! Está bien, dice Me sirve Le damos Ahí se da ¿Ya le dio? Sí Ahí estamos ¡Oh! ¡Qué bonito! El niño Oye, y el guerrero está abajo, creo, ¿no? Oye, ¿qué te pasó, brother? La historia de él hicimos Una bailadita Vamos, brother Le decimos Únete al Discord Te pasamos código También hay cositas Vamos Vamos Ya estamos ¡Uy! Ya estamos Nos falta el Soldado El guerrero Guerrero herido Él estaba Me parece que Por Por aquí Por aquí Pero era en una parte Que tenías que bajar Escaleras No Por aquí no es, brother ¿Dónde estaba? Ah, mira Está por aquí Qué bien que está nuestro amiguito También Bajamos por aquí Aquí está Aquí está Hola, brother Aquí estamos los duros Si quieres ser parte de los duros Suscríbete Siempre Siempre listos Muchachos Vamos Ahí estamos Ahí estamos Chicos Oye, para ver Voy a hacer Como si estuviéramos todos aquí Me voy a tomar Foto Vamos a hacer Primero también Si es que Todavía no has dejado Tu buen clique Ahora es el momento Por favor No te olvides De siempre 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 Dejar tu buen Me gusta Aprovechamos esto Ahora tienes El tiempito Y también quiero hacer Lo que siempre hacemos Con Nuestro clásico Ah, mira Nos podemos también Hacer bailar ¿Dónde está nuestro? Recién Teníamos el baile Es que nosotros Somos pésimos Para encontrar Aquí está Chicos Ahí estamos Bueno, vamos Vamos, vamos Eh, pero ¿Cómo que me falta? Falta No, ya no falta más Hola, brother Aquí ¿Por qué me dice Como que falta algo más? Nos falta uno más A ver Te sigo No, no Ya sería Ya regresamos ¿O qué? Sí Saludamos Éxito Aunque ahí parecía Como que faltaba Una cosita ¿Te diste cuenta? Como que no estaba 100% completo La verdad es Te voy a reunir A todos los espíritus En los comentarios Si es que hay alguna novedad Ya saben Siempre me lo ponen Y veamos Escena final Muchachos Guía de la conmemoración Cumpliste el deseo De este espíritu ancestral Aquí estamos Ahí están Mis muchachos Temporada diferente Bonita Triste Necesaria Y con eso Damos por terminada Esta linda temporada Veamos Hechizo Despacio Compartido Tiene sentido Para mí Y Finalmente Los espíritus Están todos reunidos Ya decía Yo sabía Que faltaba algo más No podía terminar Ahí todo tan ¿Y ahora? Ayuda a los espíritus A construir un espacio Que les dé alegría Ah Que todavía falta Brother Que todavía falta Entonces Esta misión Esta si es la última Última Vamos a grabar También entonces En dos partes Como siempre Creía que solo era una Así que chicos Espero que sea entretenido Les voy a dejar Hasta aquí La primera parte Les hago así Por si alguien Necesita ayuda Entonces no Tenga que verse Todo el videito Completo En el próximo También les muestro El regalo definitivo De esta temporada Espero que se hayan Entretido Espero que les haya servido Y hasta la próxima Gente Nos vemos Bueno más que hasta la próxima Hasta unos minutitos Gracias a todos